Gracias Manuel. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que un grupo de países suramericanos se ha organizado contra Venezuela de cara a la próxima cumbre de las Américas en Lima. Desde La Habana, Arreaza cuestionó las sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Como parte del itinerario de su gira por América Latina y el Caribe, Arreaza advirtió que vienen grandes desafíos y justificó su gira por la región para informar y compartir la realidad de los venezolanos. El presidente Maduro ha sido sancionado, él, su gobierno por Estados Unidos, por la Unión Europea. Nuestro país ha sido amenazado con una operación militar directamente por parte de Donald Trump, comandante del ejército más terrible y perverso que puede existir en la humanidad. Y estamos en plena, no solo resistencia, no es un alimento de defensiva, estamos en ofensiva y esta gira es parte de esa ofensiva. A su llegada, Arreaza fue recibido en el aeropuerto de la capital cubana por el director general de prensa, comunicación e imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro González, para luego ser convocado por las autoridades de la ciudad a un acto de solidaridad con Venezuela, llevado a cabo en la Universidad de las Ciencias Informáticas.